... ...Palencia suena su festival más alternativo... ...34 bandas se subirán este fin de semana al Palencia Sonora... ...hay escenarios por toda la ciudad... ...pero la sede es el Parque del Sotillo... ...que inaugura por todo lo alto esta noche... ...con Zahara, Viva Suecia e Iván Ferreiro. Hola, ¿cómo están? Estaremos en Palencia dentro de unos minutos. Silencio hoy en las filas del Partido Popular y Ciudadanos... ...tras conocerse el veto de IGEA a los alcaldes... ...y presidentes de diputación que lleven más de ocho años en el cargo. Solo se ha pronunciado esta tarde al respecto el número dos de Génova. No dice que no, pero pide a Ciudadanos objetividad. Afecte a quien afecte, estamos dispuestos a hablarlo... ...pero yo insisto, pido que sea utilizado todo con criterios objetivos. Ciudadanos está a la espera de una respuesta del PP para seguir o no negociando... ...y aclara que su exigencia afecta también a los que no dependen de ellos... ...como el presidente de la Diputación de Salamanca. Y en Segovia no está clara la constitución en fecha de su ayuntamiento. La alegación de Ciudadanos por posibles errores en el escrutinio está ahora mismo en el TSJ. Y tras esta reunión en el Congreso, PP y Vox han llegado a un principio de acuerdo... ...para gobernar en los ayuntamientos donde no dependan de Ciudadanos... ...entre ellos el de Almería y Ceuta. La portavoz del gobierno, por su parte, ha apelado hoy a PP y a Ciudadanos... ...para que la investidura no esté sujeta a los independentistas. En Burgos, un peregrino alemán en extrañas circunstancias. Su cuerpo se ha encontrado a mediodía, aquí, cerca de las vías, en Villafría... ...enredado entre material metálico. Se sospecha que pudo haber caído por este puente. El dueño de la funeraria, El Salvador, ha salido hoy de la cárcel... ...tras garantizar una fianza hipotecaria de 800.000 euros. El juez cree que ya no hay riesgo de fuga. Llevaba en prisión cuatro meses desde que se destapara el supuesto cambiazo de ataúdes. La semana ha sido muy larga para ellos y más aún para los que todavía tenían que examinarse. Son menos de la mitad del total, pero son los que más se juegan... ...porque hacen este examen para subir nota y acceder al grado que desean. Son también los que más notan la competencia de otras comunidades. Ellos finalizan ya sus estudios. Son la primera promoción del doble grado de estadística informática. Ya tienen ofertas de empleo. Fue un genio de la televisión con una obra maestra en un, dos, tres. El concurso de los concursos que sentó los viernes por la noche ante el televisor... ...a varias generaciones españolas. Hoy despedimos a Chicho Ibáñez Serrador. Ha muerto en Madrid a los 83 años. Su salud era desde hace tiempo delicada. La Academia del Cine le había entregado este goya de honor... ...por su contribución al cine de terror y fantástico. Había sido este mismo año. Nubes altas, las que no se esperan en la mayor parte de la comunidad mañana. En el extremo norte puede aparecer cierta inestabilidad. Las temperaturas mínimas van a mantenerse sin cambios y continúan siendo bajas. Las máximas empiezan a recuperarse. Llegarán a los 26 grados.